Al inicio de este semestre, un grupo de alumnos del Taller Integral de Artes Visuales se acercó a la dirección del IPVA para solicitar un taller especial con el que pudieran complementar sus estudios. La respuesta del instituto no se hizo esperar, y el curso ya se encuentra en marcha, dirigido por el pintor Jorge Cabrera. A continuación, descubre qué ha pasado en sus primeros días a través de un instante en la clase de Perspectiva. Veamos. Hola, mi nombre es Jorge Cabrera, estamos en la clase de Perspectiva. ¿Qué es el ejercicio de hoy? El plano tradicional es muy técnico, sino buscar como un poco más la libertad y empezar a generar composiciones gráficas, pictóricas, a partir de elementos básicos como el cubo. El taller tiene un horario del miércoles de 4 a 8, solamente, y un día por semana, dos horas diarias.